Y nos ponemos a bailar, se llama el Coyote dice Sorpresa llegó el Coyote, sorpresa llegó el Coyote Cuando llegó el gallinero Quería robarse mis pollas, quería robarse mis pollas Pero yo llegué primero, sorpresa llegó el Coyote Tengo una gallina bala, tengo una gallina bala Que siempre ha estado culeta De tanto estar en el nido, de tanto estar en el nido Tiene la colita y suena, ninguna gallina bala De Reino Sotamaulipa De Reino Sotamaulipa, señores llegó el saludo Tengo una gallina bala, tengo una gallina bala Que siempre ha estado culeta, tengo una gallina bala Sorpresa llegó el Coyote Sorpresa llegó el Coyote, sorpresa llegó el Coyote Cuando llegó el gallinero Quería robarse mis pollas, quería robarse mis pollas Pero yo llegué primero, sorpresa llegó el Coyote Música 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 Gracias por ver el video.